Como una vela sobre el mar, resume ese azulado afán que se levanta hasta las estrellas futuras, hecho escala de olas, por donde pies divinos descienden al abismo, también tu forma misma, ángel, demonio, sueño de un amor soñado. Resume mí un afán que en otro tiempo levantaba hasta las nubes y solas melancólicas. Sintiendo todavía los pulsos de ese afán, yo, el más enamorado, en las orillas del amor, sin que una luz me vea, definitivamente muerto o vivo, contemplo sus olas y quisiera anegarme, deseando perdidamente descender como los ángeles aquellos por las calas de espuma hasta el fondo del mismo amor que ningún hombre ha visto. Este poema pertenece a la obra La realidad y el deseo, de Cernuda. El tema principal es el amor, relacionado íntimamente con la naturaleza, el mar, las nubes, el cielo, principalmente. Compara y contrapone el amor con la inmensidad del mar, mostrando su deseo por llegar a las profundidades. El amor es ahora pagano y trascendente, y expresa su deseo por él. Su estructura externa se compone de una sola estrofa, de 19 versos. Su estructura interna se divide en dos partes. La primera, que va del verso 1 al 9, describe el amor mediante metáforas, en referencia al mar, con palabras como vela, olas, y el cielo, nubes, estrellas. En la segunda parte, verso 10 al 19, él expresa su enamoramiento, su manera de amar y sus ganas de llegar a lo más profundo de éste. Respecto a las figuras retóricas, se observa antítesis entre ángel y demonio, o muerto y vivo. También destaca la personificación, ya que atribuye a las olas la melancolía. La métrica, como en muchos de los poemas de Cernoda, es irregular. Abundan los versos libres, excepto algunos versos de rima sonante. Como mecanismos de cohesión, encontramos recurrencias léxicas, es decir, palabras que comparten la misma raíz, como amor, enamorado. Por otra parte, se observa un conector de adicción, también. Gracias. Gracias. Gracias.